Que Dios lo bendiga más Amén Estamos contentos de estar en la casa de Dios en este día Como dijo nuestro hermano, un día lluvioso Pero eso es típico del tiempo Estamos en temporada de otoño Son las lluvias que vienen, el caño de la soja Dios es maravilloso, Dios nos ha regalado cuatro estaciones Para que nosotros podamos disfrutar Amén Así que hay unos que dicen, no me gusta esto, no me gusta lo otro Pero usted debiera decir, me gusta todo lo que Dios hizo ¿Para qué? Para que su corazón aprenda a disfrutar lo que Dios ha hecho Amén que así Aleluya, gloria a Dios No podemos tenerle miedo a la lluvia porque si no Eso hablaría que el Señor no nos hizo de tierra, sino de azúcar Amén Y no somos tampoco, como dije alguien por ahí, no somos de cartón Para que nos dobláramos, gloria a Dios, cuando nos cae el agua Amén, tenemos que darle gracias a Dios por todo Y a su nombre, gloria Aleluya Estamos en un tiempo, gloria sea al Señor Donde la adoración al poder del maligno A veces es mayormente en estos tiempos Pero en todo tiempo es, pero ellos como declaran una mujer Como muchas personas también que han estado sometidos en el mundo ese de los cultivos Y de pronto han conocido a Cristo Ellos pueden hablar de muchas cosas que nosotros muchas veces podemos decir por encima Ellos han estado metidos allí dentro, yo saben Y había una mujer que estaba escuchando Se llama Pelt, ella Y esta muchacha, es una muchacha joven Ha salido del poder de las tinieblas De adorar verdaderamente el reino de las tinieblas Porque hay unos que están dentro del reino de las tinieblas Pero están amarrados, están atados Amén Pero hay otros que no Hay otros que promueven el reino Que adoran el reino Aleluya Pero déjenme decirles Aquella muchacha fue alcanzada a través del poder de Dios Y ella puede contar también que cada actividad que el mundo celebra Como algo que para ellos es una fiesta Pues dice que Satanás y los demonios Ellos esperan ansiosamente en el mes de octubre Porque ya no solamente aquí en este país Sino dice en todo el país del mundo Dice que la gente a través de cada traje que se ponen Cada fiesta que ellos ejecutan en honor al Halloween Son puertas abiertas Amén Y nosotros sabemos que la Biblia dice En el libro de Efesios capítulo 4 Dice la palabra de Dios Dice No le deis lugar al diablo Porque cuando la gente le da lugar a Satanás Nosotros sabemos que él nunca Como digo yo Él nunca entra solo Él siempre anda y cambia Aleluya Él viene con su grupito Por eso dice la palabra de Dios Que aquel hombre que descuida su casa Y el enemigo anda afuera Y después dice que cuando él viene a ver su casa Dice que Wow Esta es mi casa de donde yo salí Dice ¿Verdad? Entonces dice Volveré de nuevo a mi casa Dice el enemigo Pero Él nunca vuelve solo Él siempre va y busca Siete peores que él Por eso la palabra de Dios dice El estado postero De aquel hombre Viene a ser siete veces Peor Que al comienzo Entonces En el No No somos ignorantes El pueblo de Dios no ignora De todas las cosas Que se están moviendo Amén Pero Eso a nosotros No nos quita la paz Diga conmigo a mí Eso a mí no me quita la paz ¿Saben por qué? Porque aunque El reino de la tiniebla El Señor mismo lo dijo Aleluya Dijo que el príncipe En el libro de Corintios Dice la palabra de Dios Vamos a ir al libro de Corintios Capítulo 2 de Corintios Por favor hermano Estuve al capítulo 4 En su versículo 4 Y mientras vamos a ir Destapando esta palabra Que Dios tiene para nuestra vida En este día Vamos a elevar una oración Padre Yo bendigo Tu corazón Bendigo Tu espíritu Bendigo Al pánico Espíritu santo Bendigo a cada uno De mis hermanos Bendigo Mi vida También en tu presencia Padre Reconociendo De que no somos dignos Padre Porque Realmente Señor amado Todo lo que somos Es gracias a ti Tú nos has permitido Estar en este lugar Padre Por lo cual Nos humillamos Delante de ti En este día Y ponemos nuestra vida Como ese instrumento Para dar Y para recibir Señor amado Para que podamos Señor De una manera u otra Poder tomar Y ser alcanzado Por tu palabra Por tu voluntad En este día Pidiendo Señor amado Que tu seas Tu seas Padre mío El que te lleve Toda la gloria El poder Y la alabanza Por los siglos De los siglos Dios Bendícenos Hablanos En tu nombre Amén Amén y Amén Cuando nosotros Buscamos en el libro De Corintios Amados hermanos Vea usted Lo que la palabra De Dios Dice Ahí encontraron Nosotros Que dice A los cuales Miren Lea conmigo Dice A los cuales Que dice A los cuales Miren Note la palabra Que pone allá Dios Pero ese nombre Dios Está escrito Con letra Minúscula No está hablando De nuestro Dios No está hablando De Dios Todopoderoso Está haciendo Incapié Ser un tipo De Dios Aleluya Pero que es Minúsculo Y dice allá Con lo cual El Dios De este siglo O sea El Dios De este tiempo De este mundo Porque Alabado Es el nombre De Jesús Hay que saber Distinguir Aleluya Allá dice El Dios De este siglo Que hizo Que hace este Dios Dice Cega ¿Cuál es La actividad De este Dios De este siglo? A él le gusta Poner ceguera A él le gusta Enfermar Al hombre Con ceguera ¿Pero qué tipo De ceguera? Ceguera espiritual ¿Para qué? Porque usted sabe Que a un ciego Usted le puede decir Muchas cosas Pero como no ve Es posible que Él le crea A todos los que Usted le está diciendo Todos los que usted Le venga A él no va a aceptar Pero ¿sabe qué? Cuando usted tiene La vista A usted no le pueden Meter como decimos Por ahí Rato por miel Gloria a Dios Usted cuando mira Y observa bien Pero en este tiempo Dice que al Dios De este siglo Le encanta Ponerle al hombre ¿Qué? Ceguera Aleluya ¿Verdad? Y fíjense lo que le dice Dice Le Dice teniendo Dice El entendimiento De los incrédulos Para que no Le resplandezca La luz del evangelio De la gloria De Cristo El cual El cual es La imagen De Dios Puede tomar Haciendo Esta preciosa Jago Nosotros vemos El aumento De la maldad Nosotros Cada día Que pase El Señor Ya lo dijo Por eso digo No puede atribularnos A nosotros eso La palabra La palabra de Dios Dice Que la maldad Irá en aumento Día a día Pero No podemos Nosotros pensar Que porque la maldad Aumente La maldad Será superior Al poder De Dios Debemos saber Interpretar La palabra Cuando dice Que aunque la maldad Aumentara Dice La gracia Sobre Dígan conmigo Sobre Si la maldad Aumenta Note usted Que la palabra De Dios Dice Sobre De nuevo Digo Sobre O sea No importa La maldad Cuando vaya Asumiendo Pero encima De la maldad Sobre La maldad Sobre La maldad Aumenta La gracia De Dios La gente Por ahí Ha llegado Pensar Algunos cristianos Piensan Que dicen Que como va a aumentar La maldad Piensan Que el diablo Puede tener Más poder Que Dios Eso no es así Eso no es así Nunca será así Aleluya Nosotros los hijos De Dios Tenemos que entender Que aunque la maldad Aumente Sobre La maldad Que hay Existente Está Dios Está la gracia De Dios La gracia Es el tiempo El periodo Donde Dios Le concede Al hombre Que venga Que corra A él Para que pueda Alcanzar Exaltación Amén Por eso decimos Mientras la puerta Como decíamos El otro día Mientras la puerta Esté abierta Nosotros no tenemos Que estar No tenemos que estar Ahí al lado De la puerta Pensando Si entrar o no Nosotros debiéramos Correr A Cristo Espiritualmente hablando Que son Las cargas Producidas por el pecado Por eso el Señor Jesucristo Nos dijo Vengan a mí Todos los que están Trabajados Y cargados Y yo los haría Descansar Nadie que no pase Por esa puerta Puede alcanzar El descanso De Dios Nadie que no venga A Cristo Y lo acepte Como su salvador Puede Alcanzar El descanso De Dios A la mano Hacer el nombre De Jesús Ahora Déjeme decirle Este enemigo Le ha encantado Tener al hombre Ciego Pero recuérdese Que dice la Biblia Y dice que Es para que El hombre Él lo hace Para que el hombre Para que la mujer Para que el joven Para que el niño No venga A la luz de Cristo Que lo que es Cristo Es la luz Que lo que es Cristo Es la luz Y a él No le agrada Que el hombre Pueda venir A la luz de Cristo ¿Por qué? Porque déjeme decirle Hay un hecho Maravilloso Asombroso En la Biblia Recuérdese El ejemplo Del apóstol Pablo El apóstol Pablo En su tiempo Cuando él estaba Enabecido De ese odio Por matar A aquellos Que se dieron A Cristo Él estaba Cegado Alguien lo tenía Cegado Él pensaba Que estaba Haciendo bien Pero él estaba Cegado Y note usted Que cuando Cristo Se le aparece Que él cae al suelo Y de ahí Le manda Que lo lleven A un lugar Y lo pusieron En un sitio Y él allí Cuando le dice Señor ¿Qué tengo que hacer? Dijo Vete a tal lugar Día Ya se te dirá ¿Qué vas a hacer? Y cuando vuelve Pablo Perdón Expuesto en aquel lugar No sé usted Que dice La palabra Que había un nombre Ananías Oral De un siervo Del Señor Un discípulo Del Señor Y cuando él Estaba orando Dice que el Espíritu Santo Le dijo Mira vete A esa dirección Porque allí está El tal Saulo Ese Y él está esperando Y ha visto en visión Ya Dios le había mostrado En una visión Le había mostrado En una visión Alabado sea En el nombre de Jesús Que un hombre Iba a llegar A orar por él Entonces le dice Yo te he escogido A ti Ve tú y ora Gracias Cuando vemos Que él ora Y entra Al lugar Donde estaba El apóstol Vemos nosotros Que él se presenta Y Pablo Literalmente Literalmente No estoy diciendo Espiritualmente Literalmente Pablo Estaba Ciego Alabado sea En el nombre de Jesús Y después Que este hombre Ora sobre él Dice Que se le comenzó A caer De los ojos Como escapa Yo no sé Cómo se le habrá sido Aquello Porque yo Las escamas Que conozco Son las que le salen De los peces ¿Verdad? Lo que tienen los peces Eso es lo que yo Conozco como escamas La Biblia Habla De que le comenzaron A caer En sustancia A los ojos Como escamas Alabado sea En el nombre de Jesús Y se le fue La ceguera Al apóstol Hermanos Ese es el deseo De Satanás Tener al hombre Ciego Pero el deseo De Dios Es devolverle La vista Alabado En el nombre de Jesús Y usted y yo Tenemos aquí La gloria a Dios Porque como dijo Aquel ciego Que un día Se lo estaban cuestionando ¿Quién fue El que te sanó? ¿Quién fue El que te dio la vida? Él dijo Yo no sé La verdad que no lo conozco Y sé que era El que era Porque estaba ciego Entonces Dice Pero mira ¿Qué fue? ¿Y qué dijo El que es ciego? Dice Yo lo único Que sé es esto ¿Qué es lo que Quieren saber? Ahora le dijo Con seguridad Lo único que yo sé Es que antes Yo era ciego Y ahora Veo Eso es importante Para nosotros Que usted pueda decir Que al reino De la tiniebla Yo sí sé Que antes Yo estaba ciego Pero hoy Dios me ha abierto Los ojos Y puedo ver Puedo saber Que la adoración De los ídolos Es mala Puedo saber Que la adoración De los curanderos Es mala Puedo saber Que la adoración De Halloween Y todas las fiestas Pagadas son mala ¿Por qué? Porque Dios Sencillamente Ha abierto Nuestros ojos Y se han caído Las escamas espirituales De nuestros ojos Y hoy tenemos Autoridad Para poder ver Y podemos Con esa autoridad Guiar a otros ciegos A su nombre Hay muchos ciegos Que están en nuestra familia Hay muchos ciegos Que son nuestros amigos Pero usted Que tiene la tinta Usted que puede ver Puede decirle Con la autoridad A ellos Donde tienen que ir Para que también Reciban la vista De sus ojos A su nombre Damos el nombre Quisiera llevarle Esta experiencia A través de la vida De un hombre Que fue un hombre Muy poderoso En su tiempo Quisiera llevarle El libro de Daniel Capítulo 4 En su versículo 26 Vamos a comenzar leyendo Y quiero exaltar En este día ¿Por qué traigo Esta introducción? Para que usted Y yo entendamos Que Dios Que Dios Nunca Ha dejado De reinar Dios siempre Tiene el poder De su reino Es más Cuando Jesús Mismo Oiga bien Lo que le digo En esta tarde Porque esta palabra Es para usted Es para mí Cuando Jesús Jesús nos enseñó Que Dios se llama Dios, Madre, Hijo y Espíritu Santo a la gloria y que ellos son los únicos que poseen el peso de la gloria verdadera usted y yo no dudamos de eso, y si hubiera duda en su corazón usted tendría que hacer cuentas con su Hacedor, y pedirle Señor permite que yo pase experiencias a las cuales no me confíenme esta verdad en mi corazón, a la mano de Dios había un hombre en la Biblia llamado Nabucodonosor ¿cómo se llamaba el niño de ese hombre? a ver, los niños, les voy a preguntar a los niños, ¿cómo se llamaba ese hombre? Nabucodonosor díganlo de nuevo, Nabucodonosor Nabucodonosor díganlo de ahora, a ver Nabucodonosor no, díganlo, díganlo, ¿qué pasó? Nabucodonosor es un ejercicio para que uno pueda soltar la lengua a ver, hay palabras en la Biblia que son como un ejercicio para nuestra forma de hablar, ahora Nabucodonosor era un rey escucha bien lo mío Nabucodonosor era un rey en su tiempo muy poderoso era según la visión que Dios le había dado al profeta aleluya a Daniel él había visto una gran estatua que estaba compuesta de muchos materiales de oro de plata de bronce de hierro de barro y vemos que esa estatua parada era un hombre pero dice que la cabeza que tenía la estatua estaba hecha de qué? estaba hecha de oro ¿de qué estaba hecha la cabeza? de oro escuchen bien dice que de su cuello hasta acá de su cintura estaba hecha de qué? de plata con su brazo de plata dice que al fin de su cintura hasta la parte de su muspo era hecha de bronce y dice que de la parte de su rodilla hasta sus pies estaban hechas de hierro y dice que los pies estaban hechas de hierro con una mezcla de barro amén vemos allí nosotros como el oro como el metal más elevado que pone allí significa la cabeza de oro era el reino de Babilonia y quien estaba entonces reinando en Babilonia un hombre llamado Nabucodonosor él era el rey alabado sea el nombre de Jesús ahora pero yo quiero que usted vea algo dice aquí en el versículo 26 usted lo va a leer conmigo dice y en cuanto a la orden del escar en la tierra la sepa del albaíz del mismo árbol significa que tú tu reino te quedará firme luego que reconozcas que luego que reconozcas que que es lo que dice ¿y cómo es esto? Daniel vio aquella visión pero también este tuvo un sueño donde él miró también un gran árbol ese árbol era tan grande que dice que tú lo sabes venían y hacían nido en ese árbol pero de pronto dice que vino a un mensajero que cortó el árbol pero no lo cortó de raíz no lo sacó de raíz sino que lo cortó un poco más abajo dejándole el tronco y la raíz un poco eso es lo que está hablando aquí el profeta Daniel le está dando la interpretación de aquel sueño que el hombre había tenido y le dijo tu reino es como ese gran árbol donde los hombres de todos lados vienen y aquí están contigo pero ¿por qué? la pregunta usted tiene que preguntarse en este día ¿por qué? él miró que su reino era cortado ¿por qué miró que aquel árbol se cortó? ¿por qué? había un problema en la vida de su reinado había un problema en él por lo que vemos aquí en el versículo al final parece que sí dice la palabra en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa o sea el retoño el tronco no se le pidió que arrancara en el tronco sino que le dio orden a Dios de que lo dejara esto significa le da el significado significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas aquí está el detalle había un problema en él ¿verdad? ¿cuál es el problema que había en él? ¿cuál es el problema que había en él? que él no reconocía de que había un Dios me imagino acuérdense que Daniel y sus amigos estaban en su reino él mismo lo había también colocado allí para que trabajaran con él ¿cuántas veces habrán sabido por ejemplo por eso vemos el antagonismo que levantaron sobre Daniel y sus amigos al perseguirlo porque sabían que Daniel moraba sabían que Daniel y sus amigos tenían una adoración verdadera a un Dios que no era el Dios de Babilonia ¿cuál era el nombre del Dios de Babilonia? se llamaba el Dios de Babilonia se llamaba Bersasar alabando sea el nombre de Jesús y el nombre del Dios de Daniel y sus amigos se llamaba Hashem Jehová como muchos lo conocen otros lo llaman como Yahweh otros como Yahweh alabando sea el nombre de Jesús nosotros sabemos por la palabra de Dios como dice aquí ahora había un problema en la vida de este hombre y lo vemos en el versículo 26 ¿cuál es el problema? que él no reconocía dicen que el mayor problema que una persona tiene en su vida es cuando no es capaz de reconocer sus errores alabados en el nombre de Jesús ¿cuántos estamos aquí? ¿amén? cuando el hombre sabe que está equivocado y usted le dice mira tú tienes esta equivocación y de pronto el hombre dice no yo no estoy así yo no ese dice que es el mayor problema y ¿qué sucede? dice la palabra de Dios aquí dice que le dijo Daniel tu reino va a ser estable ¿cuándo? cuando tú reconozcas cuando yo reconozca ¿qué? cuando tú reconozcas que el cielo reina el cielo gobierna es difícil decirle a un presidente eso porque cuando presidente usted le dice ellos están acostumbrados a gobernar ellos están acostumbrados a sentirse señores se siente el dueño de una nación entonces él tenía un problema y el problema se llama orgullo diga conmigo el orgullo de la orgullo amén y cuando hay un problema de orgullo ¿usted qué cree? ¿cuál será el remedio para el orgullo? la humillación ¿cuánto de ustedes quieren ser humillados? ¿cuánto de ustedes quieren ser humillados? es muchas veces mejor uno tomar la decisión de humillarse a que Dios lo humille a uno amén es mejor que uno pueda humillarse voluntariamente ante Dios a que venga Dios y lo humille a uno ¿lo está entendiendo? entonces como hablaba el otro día con los hermanos un hombre había llegado a predicar y dijo voy a predicar acerca del orgullo voy a hablar acerca del orgullo del problema que tiene el hombre con su orgullo entonces dijo levanten la mano a todos aquellos que tienen ese problema tan grande con el orgullo entonces dice que unos cuantos nomás se atrevieron a levantar la mano los otros la plata quedó completamente con las manos entonces el hombre predicador agradezco a aquellos que han levantado sus manos reconociendo su condición pero este mensaje no es tanto para ellos sino para todos aquellos que no levantaron la mano alabándose hermanos en alguna medida o otra hemos tenido problemas o tenemos problemas con el orgullo y mientras el hombre no reconozca que el cielo es el que gobierna siempre estará bajo el poder de la humillación vemos aquí en el versículo 27 lea conmigo por favor por tanto oh rey acepta mi consejo Daniel le quiere aconsejar al rey tus pecados redigme le está mostrando cual es el pecado que tiene le dice redigme mejor tus pecados con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos él era un rey que le gustaba oprimir a aquellos que estaban de su rey alabando el nombre de Jesús y nosotros vemos que hay un solo opresor el que tiene el espíritu el opresor tiene el espíritu del mismo diablo santaná le gusta oprimir a la gente a sus seguidores aleluya eso es lo que hace el orgullo oprimir bendito sea el nombre de Jesús ahora vea usted que dice pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad le dio a Daniel el consejo alabando de nosotros pero vamos a ver que hizo alabando de nosotros con el consejo de Dios verso 28 todo esto vino sobre el rey alabando de nosotros al cabo de 12 meses paseando por el palacio real de Babilonia él estaba paseando por su palacio imagínense un palacio un hermoso lugar versículo 30 habló el rey y dijo no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza y el poder y para la gloria de mi para estar miren que tremenda que presión él está en otras palabras ensalzándose y exaltándose el mismo cuando nosotros vemos que Cristo nos aconseja diferentemente a nosotros la palabra de Dios dice mejor es que otro te exalte y no que tú te exaltes a ti mismo porque cuando uno se exalta así mismo mira la capacidad que yo tengo mira yo soy el que hago eso mira yo soy por mí es que están las cosas así como están yo soy el que sostengo esto cuando nosotros hablamos de esa manera es como Dios escuchar la misma voz de la monodonosor paseando por el palacio alabado el nombre de Jesús eso habla de un hombre de una mujer llena de orgullo que no lo conoce que aún el día que está viviendo el porgracia de alguien del cielo alguien que le está permitiendo respirar es el cielo aquel que te permite moverte es el cielo alabando al nombre de Jesús pero vemos aquí la palabra de Dios miren lo que dice gloria sea al Señor en el versículo 31 aún estaba la palabra en la boca del Rey él no había en otra palabra no había terminado de decir esa frase cuando vino una voz de donde del cielo vino una voz del cielo dice aquí se te dice reina el reino ha sido quitado de ti en el momento que él habló de esa manera ¿qué es lo que pasó? le quitaron el reino ya era un reino sin reino alabado el nombre de Jesús quiero decirle a los hermanos que nosotros cuando usamos nuestro modo verbal para hablar dejar de hablar nuestro orgullo nuestro orgullo hará que se nos quita lo más precioso que nosotros tenemos que es la cobertura del cielo que es la gracia del cielo no permitamos que el orgullo abre nuestra boca permitamos que no sea nuestra humillación la que hable delante de la presencia de Dios alabado el nombre de Jesús la palabra de Dios dice que aquel que se humilla será exaltado pero aquel que se exalta será humillado amados hermanos donde estaba la palabra cuando escuchó esa voz quien será el que habló alabado es el nombre de Jesús versículo 32 escuche bien y de entre los hombres te abrojarán y con la pérdida del campo será tu habitación escuche bien y como los bueyes te apacentarán escuche bien viene un castigo sobre el por no querer reconocer que el cielo gobierna para el castigo ahí lo dice y siete tiempos pasarán sobre ti ¿qué son siete tiempos? siete años cuando yo era un niño escuchaba que las personas a mi alrededor decían mira cuidado que no se te vaya a caer en el espejo porque si se te cae el espejo de la mano van a venir siete años de maldición no sé si en su país lo hablan o no así hermano que se le caiga el espejo puede romper miles de espejos y no vendrá nada creado pero que usted tenga la tentación de hablar como que todo lo que usted tiene y consigue y las habilidades que usted tiene que por usted vivo de pronto es posible que vengan siete años de maldición sobre su vida alabando alabando de Jesús miren lo que la palabra de Dios nos enseña aquí amados hermanos es maravilloso